hola mis dos cómo están bienvenidos al canal bueno hoy día les traigo un videíto sobre unos regalitos que me envió de color bueno ustedes saben que tu color pues ellos venden este brochas y ahora último pues que sacó su paleta pero más se encarga como que en brochas así que hoy día pues me llevo una caja así que éste no me aguanto yo para dejar guardadas las cajas así que quería pues compartirles con ustedes las cositas nuevas que ha sacado su color y bueno pues tal vez alguna duda que tengan por ahí llegó esta caja esta caja grandecita de color y vamos a ver qué es lo que trae dentro muchos me habían preguntado si el código es internacional claro que si es internacional hace envío también internacional y chicas este si fuera nacional se los se los de se los diría desde el principio si no les digo nada es porque realmente hacen bien internacionales así que me lo mandó en me mandó de la verdad en esta caja holográfica la verdad que está muy bonita y vamos a ver por dentro qué tal qué cosa hay cosa y aquí viene una caja rosadita por dentro super bonita yo me emociono bueno vamos a ver por dentro aquí me manda una notita y vamos a ver tiene puros papelitos así de colores rosas lilas bueno me ha llegado esta cajita de las brochas de la mujer maravilla muchas enamoradas de estas brochas la verdad que sacó este color están muy hermosas vamos a estar sacando todas y luego les voy a estar mostrando este una por una ok perdón que me tarde en sacar cada cosa ok después tenemos otra cajita que también es de brochas esta es de 10 piezas ok vamos a ver ok ok que más he sacado esta de acá es un a ver déjenme ver es un liquid liner pan dice que es waterproof es dura como que un o sea dice que en un segundo se seca que se seque bien rapidito y todo eso y también por lo que veo acá también tiene unas pestañas unas pestañitas pero las pestañas están bonitas porque son como que más naturales a comparación de lo que uno utiliza pues super dramáticas bueno vamos con la otra este es de 14 oh my gosh oh my gosh oh my gosh esta de acá es una es un dúo para es un dúo de lápiz creo que con sombrita es para las cejas ok tiene como un pincelito también bueno también algo muy importante que me ha enviado es es para cuando lavas las brochas las escurras es algo muy importante y la verdad que justo quería algo así y bueno nada más ok que es esto ok este es un eh dry fast smooth liquid liner pan ves como me sale en inglés jajaja vamos con otra cosa a ver no hay no hay nada más bueno la caja me encantó así que yo la voy a dejar de adorno la cajita es igual así que me van a perdonar pero yo soy muy obsesionada con las cajas este bueno vamos a ver los los set de brochas ok dejamos los lápiz para el último ok vamos con esta esta de acá no la había visto la verdad no la había visto son de 14 la caja está muy bonita y vamos a ver como son por dentro todas vienen súper ay que lindo color todas vienen súper protegidas eso es lo bueno de do color que te las envía bien protegidas y bueno el modelo y las instrucciones de todo está aquí este es el modelo de las brochas como pueden ver para toda la marca o sea de do color ellos me ofrecieron un código que ya mucho tiempo se los he comentado es catdoll1 si es que ustedes quieren tal vez algún descuento de alguna brochita que por ahí te guste quieras ahorrar un poquito bueno aunque a mí solamente me da es algo bien pequeña la comisión pero igual siempre se las ofrezco este vamos a ver miren viene así en rosado en rosadito y viene acá con su mallita protectora y viene ay que lindo no había visto el detalle de lo rosado es como chispeadito miren no sé si se logre ver pero el acabado es como un es algo macarado no es no es así de un solo color este mate por decirlo o un color completo no es así y el dorado combina muy bonito con el rosado lo que me agrada es que las brochas son súper suaves eso sí me encanta de do color que las brochas son muy lindas y bueno vamos a seguir viendo brochas ok este es el modelo de las rosadas para que ustedes puedan ver en esta cajita vienen 14 la diferencia que en las otras dos creo que vienen 10 así que en esta de acá este el pelito no es así como natural es más sintético y vienen de estas de estos modelos viene para rostro y para ojo este viene una brochita chiquita que está fabulosa como para aplicar iluminador está perfecta queda muy bonita la verdad que me sorprendió esta brocha yo adoro las brochas que son para iluminador no sé como que yo me obsesiono mucho con las brochitas de iluminador esta de acá me encanta más como para iluminador aunque la puedes utilizar de muchas ciertas maneras ya depende como siempre uno se acomode con las brochas la verdad porque a veces hay chicas que utilizan las brochas para otra cosa igual yo yo a veces por ejemplo me acomodo con una brocha digo ah esta me sirve como para este para el otro así que yo la uso este brochas para los ojos también también trae ok y todo lo que es las instrucciones pues te trae todo aquí incluso te dice el material es este cabello sintético este así que no es no es animalito ni nada así que lo vamos a a guardar aquí porque si no voy a botar mis antiguas brochas las voy a las voy a a dar su jubilación a estas brochas bueno vamos con otro discúlpame que me estoy agarrando el pelo pero en fin este que puedo hacer el ventilador lo tengo adelante y me sopla todo el todo el el aire vamos con estas brochas que son unas rosadas estas de acá son diez brochas esta la cajita la cajita es fuchsia y tiene una estrella tiene dos estrellitas pueden ver ustedes las estrellas así que vamos a ver que tal son estas ah estas son diferentes miren completamente fuchsia y esta la diferencia la diferencia en estas es que traen estrellitas traen estrellitas en todo lo que es la el manguito en todo lo que es el manguito trae unas ya voy a sacar una para que puedan ver esta también trae para para rostro y para ojo para ojo y para rostro ahora les voy a sacar una una grande para que puedan apreciar el detalle del manguito ya ustedes han visto Duke Pearl por varios lados porque la verdad están muy lindas sus brochas miren esta brochita está bien hermosa tiene puras estrellitas doradas y este manguito de acá es en color fuchsia el pelito lo que me encanta es que es bien suave como pueden ver ahí miren super suavecito y acá dice el nombre pues la marca Duke Color y la verdad que está muy bonita vamos a ponerle nuevamente la mallita la mallita siempre tienen que ponerla de abajo para arriba porque si no imagínense después como van a estar los pelos de las pobres brochas bueno estas están super bonitas uno se enamora cada vez que ve brochas de color no sé ustedes pero no sé si no sé si a ustedes les pasó cuando salieron las brochas de rosas las brochas de unicornio todas tenían esas brochas y no sabíamos ya cómo conseguirlas yo andaba como una loca adicta en ebay comprando y comprando pero ya como que paré mi adicción me fui a los adictos anónimos porque de verdad si estaba muy muy loca por las brochas y por el maquillaje no sé si ustedes se habrán pasado por una época de que todo querían comprarse el maquillaje todo lo que habían querían ustedes tenerlo y no paraban hasta que se lo compraban así paraba yo como una adicta a las compras pero luego pues ya paré mucho la verdad que tiempo tiempo que no me compro como que maquillaje o paletas porque a veces incluso me dicen paola hace un review de tal paleta ni eso me he comprado pero ya prontito me daré mis gustos así que vamos con esto ok esta de acá es la que más llamó la atención a muchas chicas que es la la de supuestamente starlight dice starlight good goodness y la verdad que están de la mujer maravilla la verdad que está hermoso porque justamente una amiguita me había pedido un maquillaje perdón que se me está metiendo un pelo al ojo este esta de aquí este como se llama una amiga como estaba diciendo perdón que me 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 había pedido justamente un maquillaje con estas de de la mujer maravilla y bueno no me esperaba que ellos me iban a enviar esta viene así en esta de acá también vienen acá vienen 12 brochas perdón 12 en la fuchsia viene 10 en la blanquita con morada viene este de 14 y en esta viene 12 así que vamos a ver que trae todas traen su folleto para cualquier duda de que quieran saber el material o cómo está hecho el mango incluso trae de cuántos idiomas creo que incluso trae en 5 idiomas incluyendo el español así que para las chicas que estén en duda miren qué hermosos los detalles que trae esta que trae mira para que ustedes sepan un poquito sobre las brochas me parece súper interesante este detalle ok estas de acá tenemos que ver disculpenme que justo tuve que cortar porque se me estaba cayendo mi luz de atrás y vamos a ver estas estas están hermosas hermosas a ver vamos a abrir miren qué lindas miren qué bonitas están estas brochas creo que son las mejores brochas que he visto de la marca de DuColor la verdad que todas son bonitas pero en esta esta en especial está súper bonita miren no sé los colores como que llaman muchísimo la atención y la verdad que está bien hecha porque no veo ningún error color incluso está el acabado está excelente o sea se ve muy bueno el material y acá trae la marca DuColor para que ustedes vean la verdad que está muy lindo me gustó mucho la verdad que muy agradecidos con ellos porque no me esperaba que me iban a enviar estas brochas especialmente algo me habían dicho que me querían enviar algunos productos pero bueno no pensaba siempre sorprenden y bueno miren lo que sí me encantó en este set creo yo que en este set trae más brochas como para ojo miren ustedes y si ustedes están en busca de una brocha de difuminar esta trae una brocha de difuminar grande que está muy bonita se las voy a enseñar a ver déjenme que se las enseñe miren una brocha de difuminar grandecita y de un pelito sintético cabello sintético y está muy suave y muy bonita esta yo sé que a veces muchas dicen ah yo no sé dónde conseguir una brocha de difuminar o algo así pero están excelentes después trae brocha trae brocha así como para hacer las cejas como para hacer las cejas una brocha pequeña una brocha como para aplicar sombras una más chiquita una más grande para hacer delineado una plana también están bien bonitas las brochas déjenme decirles que sí están muy hermosas viene este cuatro brochas como que son para el rostro y las demás este bueno las ocho son para los ojos están excelentes estas principalmente estas son las que más me han como que sorprendido de verdad que sí están muy bonitas yo la estaba metiendo así nomás tengo que ponerles con su con su con su bolsita pues si no después se me van a se me van a quedar ahí todas se me van a quedar ahí todas todas este mal guardaditas quiero guardarlas ya en algún momento pues les hago un maquillaje inspirado a la mujer maravilla y utilizando estas brochas creo que quedaría lindo bueno bueno vamos con lo con lo demás aquí como les digo me había enviado una cajita de cinco pares de pestañas las pestañas no están nada mal déjenme decirles que son unas pestañas muy naturales siento yo que son unas pestañas que sí les puede sacar provecho no las veo como que unas pestañas tan sintéticas las veo como que muy bien no tienen ese brillo que cuando te pones pestañas y cierras los ojos como que estás unos rayos de luz a veces ha pasado eso porque yo también he pasado esas experiencias y bueno luego de que les iba a comentar de los lápiz me enviaron tres lápiz y este de acá es el de liquid liner pen vamos a ver también acá si yo lo tuviera ventilador aquí adelante estaría como que zancochándome y eso que tengo una luz no sé por qué bueno ahí está du color y estos son lápiz miren lo vamos a dejar ahí a ver qué tal este es en el color negrito y bueno es un delineador siempre es bueno tener de más de estos porque la verdad se gastan mucho créeme que yo haciendo maquillajes gasto bastante más cara pegamento esas cosas cositas que a veces uno tiene que estar siempre renovándolo y me encantó bueno si tiene razón porque se seca rapidito miren seca y no transfiere o sea está muy bien entonces vamos con el otro este de acá es un es uno para cejas la verdad que trae como un pencil o sea no es pencil pencil pero es como igualito como un delineador para cejas así que vamos a ver qué tal ok trae las instrucciones y todo pero como yo me lo encancho no sé bueno en esta parte de acá viene esta cosita que viene como sombra ahí está ese es un color marroncito lo que me encanta que con estas esponjitas se sella muy bien la sombra o sea no queda como que sombra en exceso o sombra media polvosa y que después se te va a caer así que es un buen material y en la otra parte trae un pincel o sea el pincel este lo puedes utilizar como para simular pelitos aunque para mi tono está como que muy claro pero está muy bonito miren incluso creo que lo puedes pasar varias veces en el mismo lugar como que quedaría bien entonces les enseño miren vieron esta es la sombra y este es el delineador así que está muy bueno también esto vamos a ver en qué manera le puedo sacar provecho ya que el color es muy claro como para mí lo siento muy claro ya que yo mis cejas me las hago más oscuras pero es cuestión de ver como uno le puede sacar jugo a estos productos ahora vamos con este de aquí este es un a ver déjenme ver es un liquid liner debe ser parecido al otro me imagino si es parecido a ver ah pero este es marrón este es marrón es marrón es marróncito ahí está quiero a ver no me dice el color ah dice que es muy fácil de limpiar y todo eso seca rapidito y dura las 24 horas pueden ver ahora vamos a hacer la prueba con una toallita acá tengo unas toallitas húmedas así que vamos a ver qué tal así que vamos a ver qué tal si se sale un poquito pero así nomás pues no te vas a pasar una toallita pero si están bonitos me han gustado los productos muy agradecida por ellos de verdad que de verdad que sí este me han encantado mucho las brochas los lápiz el delineador me encantó también porque la verdad gasto muchísimo delineador cuando hago los maquillajes se gasta bastante y bueno por último fue lo que me envió este de acá que esto sí me hace muchísima falta esto esto de acá pues es para que cuando laves tus brochitas las pongas ahí y las laves y las escurras las dejas ahí toda la noche para que se vayan a ver primero hay que ponerlas estas dos ok a ver ahí está así casi me imagino que debe de ser ok así y acá ponemos nuestras brochas cuando ya las hemos lavado simplemente vamos a ver acá tengo otra brocha de do color que la utilizo un montón y lo que hacemos simplemente es ponerlas así cuando las vamos a lavar y bueno el agua pues se va a caer y hacia acá abajo y el agua pues no va a caer en lo que es el manguito y se vaya a estropear así que está muy bonito y bueno mis doles eso sería todo la verdad que estoy muy contenta por las brochas este también no se vayan a olvidar que tienen código de descuento para esta marca es KDOL1 si es que ustedes quieren un descuento hay también otro descuento que ellos tienen creo pero ustedes deciden cuál cuál código poner pero yo como ya saben les ofrezco mi código que es KDOL1 para cualquiera de estos productos sea la de las brochas del cual más les guste la paleta, los lápices, las pestañas o lo que más les guste a ustedes así que nos vemos mis doles hasta el próximo video cuídense mucho nos vemos hasta la próxima